El Evangelio según Lucas Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y en realidad es la primera parte de una obra de dos volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor, y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es sólo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel, y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia. La última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video, nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es. Y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice, este niño es la salvación de Dios para Israel y él se convertirá en luz a las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía, y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús, regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo, Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es afeces, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo, ani, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos, como Levi, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos doce discípulos como líderes, que correspondían a las doce tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre, significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios. Alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico, y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. ¿Y entonces la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con tres discípulos, y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, este es mi hijo escogido. Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros dos profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas.